Estas en iOS 11, Beta 1 y quieres regresar a iOS 10 Te mostramos como hacerlo, continúa viendo este video Vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos de YouTube Estamos nuevamente aquí con este nuevo video en tu canal Android Chilango en la sección Apple Fanaticos Aquí lo que te voy a mostrar es como regresar a la versión anterior estable de iOS Lo primero que tenemos que hacer y tenemos dos opciones La primera que es la que elegí es entrar a este sitio de internet En donde descargue el firmware del terminal que vamos a realizar el downgrade Y como puedes ver tenemos ahí dos palomitas La cual nos indica que el firmware aún sigue siendo firmado por Apple Aquí este sitio es totalmente recomendable Los sitios, los firmware son oficiales Una vez que ya descargaste este firmware Simplemente vamos a conectar nuestro terminal a la computadora Con el cable original Vamos a presionar la tecla Shift o mayúsculas Mientras presionamos el botón de restaurar mi iPhone Ten en cuenta que todo lo que vamos a hacer de aquí en adelante Va a borrar toda la información que hayamos contenido en el terminal Mientras estuvimos en esta versión Una vez que ya estamos conscientes de ello Simplemente le vamos a dar en aceptar para poder continuar Y aquí pues solamente basta esperar a que el iTunes extraiga el software El firmware Pregunte a los servidores de Apple si ese firmware lo puede firmar Como está todavía es posible firmarlo Pues podemos regresar a la versión de 10.3.1 Esto es porque bueno En caso de que llegara a salir un jailbreak Normalmente los jailbreak van a salir en los iOS anteriores O más viejitos por así decirlo Entonces por eso nos quedamos en esa versión que es la más estable Ya que la 10.3.2 pues puede tener algún bug Puede tener algún problema Y podamos pues perdernos del jailbreak si es que llega a salir Pero bueno En lo que son peras o manzanas Continuamos aquí con este trabajo Simplemente dejamos que haga el proceso iTunes Aquí tuve que acortar un poco el video para que no fuera tan largo Aquí no tienes nada que hacer en el terminal Simplemente lo conectas El mismo iTunes lo va a actualizar Aquí pues ya pasó eso a la historia de ponerlo en modo DFU Como en algunos videos muy antiguos que llegué a realizar en este canal Que fueron de los primeros En donde poníamos en modo DFU El poderoso iPhone 4 Pero bueno Eso es un poco de nostalgia Y una vez que ya terminó De actualizar el nuevo firmware Nos va a preguntar si queremos configurarlo como un nuevo iPhone O restaurar el respaldo que hicimos Aquí yo opté por restaurar mi dispositivo El cual pues va a tardar ahí unos momentos Va a quedar en esa pantalla Y bueno Pues ya estamos otra vez de regreso en el iOS 3.1 Si te gustó este video y este método te funciona Dale un buen like a este video Si no te has suscrito Que esperas amigo Suscríbete a mi canal Y hagamos más grande esta comunidad No olvides darle un clic en la campanita Para que puedas recibir todas las notificaciones Cada vez que llegue y suba un nuevo video Una vez más te agradezco que hayas visto mi video Que tengas un excelente día Tarde o noche según sea el caso Y nos estaremos viendo en el próximo video Bye